de la ciudad de San Marcos. Retomamos la información a esta hora, María Luisa, y vamos en vivo con nuestro compañero Whitmer Barrera hasta San Marcos para que nos brinde actualización informativa sobre un caso, un caso dramático que se ha realizado, que se ha llevado a cabo ahí en San Marcos, cuatro personas calcinadas, María Luisa. Así es, al parecer, la población les capturó después de que supuestamente robaran a una persona en motocicleta y les prendió fuego a tres de ellos, parece que la cuarta persona aún está con vida, pero será Whitmer Barrera quien tiene los detalles. Adelante, compañero. Gracias, compañeros, muy buenas noches, efectivamente, a eso de las 15 horas con 30 minutos aproximadamente de este lunes, en el municipio de San Miguel Istahuacán, de este departamento, cuatro presuntos delincuentes habrían asaltado a dos personas que elaboran para una empresa de telefonía móvil que se encontraban repartiendo recargas electrónicas por este municipio. Se especula porque hasta el momento no se ha podido establecer qué es lo que ha sucedido, sin embargo, fue que estas personas aparentemente atropellaron a los dos trabajadores para poder robarles lo de la venta del día. Inmediatamente, un grupo de pobladores del de la comunidad Maquivil del municipio de San Miguel Istahuacán traslada hacia el centro de esa aldea a los cuatro presuntos delincuentes y a eso de las 20 horas con 15 o 30 minutos aproximadamente lo que ha podido establecer la Policía Nacional Nacional Civil es que les prendieron fuego, quedando en el lugar los cuatro cadáveres inicialmente cuando la Policía Nacional Civil logró retomar el control. Sin embargo, en estos momentos que nos encontramos ya acá en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la carretera departamental, que nos ha indicado por fuentes de la Policía Nacional Civil que son tres personas quienes habrían perecido en linchadas en esta comunidad, porque la cuarta todavía trae signos vitales, por lo que en estos momentos son trasladados a bordo del de las unidades de la Policía Nacional Civil, ya que no han podido ingresar tanto cuerpos de socorro como el Ministerio Público y es por ello que entonces se ha reforzado la seguridad en el ingreso de la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos debido a que también se especula que otro grupo de pobladores intenta llegar hasta esta carretera departamental, porque se encuentran consternados luego del hecho de un asalto que se pudo haber registrado en el municipio de San Miguel, Isaguacán. No sé si tienen alguna pregunta. Wismert, tienes ahí los nombres de las personas fallecidas y también la persona que todavía está con vida. Hasta el momento no se ha podido establecer ya que la Policía Nacional Civil en el momento en que lograron retomar el control por instantes aprovecharon para realizar el levantamiento de los cadáveres y inmediatamente fueron que salieron Wismert, la cabecera departamental. Gracias, Wismert, por ese reporte importantísimo, por mantenerlos informados, esto acaba de suceder, queremos contarle también a la audiencia que tenemos imágenes, pero por delicadeza, precisamente a las personas que nos ven, hemos decidido en este instante no mostrarlas, pero bueno, vamos a estar pendientes de qué sucede en este caso. Exactamente, en un momento ampliamos la información, gracias Wismert, feliz noche, y vamos a hablar de otras noticias porque sí, el presidente Jimmy Morales estará en Costa Rica este martes, miércoles, para la cumbre de Tuxtla. Están previstas reuniones bilaterales con Colombia, Costa Rica y también México. Entre los temas por tratar está la cooperación entre países, Mesoamérica y la parte política y económica regional. A la cumbre le va a acompañar el canciller Raúl Morales. Y la Junta Directiva del Congreso anunció que esta semana será juramentado Juan Orozco como diputado en sustitución de Edgar Ovalle. De acuerdo con el presidente Oscar Chinchilla, Ovalle cumplirá este miércoles cuatro ausencias al pleno sin justificación y por eso se llamará al suplente. Ovalle perdió la inmunidad y está prófugo de la justicia al tener una orden de captura en su contra. El diputado Oliverio García Rodas presentó a la Junta Directiva su carta de renuncia a la bancada del movimiento reformador y se declaró independiente. García Rodas ha tenido roces con el bloque legislativo desde que renunció a la candidatura para presidir el Congreso. Posteriormente perdió la presidencia de la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Con su dimisión no podrá optar ni a ocupar la directiva del Congreso ni a presidir otra sala de trabajo. Y los diputados Mario Velásquez de Creo y Claude Germelin de León de FCN Nación prefirieron no pronunciarse por el antejuicio solicitado en su contra. Ambos congresistas son señalados por el Ministerio Público de Delitos Electorales. Germelin de León no se encontraba en su oficina y tampoco respondió a las llamadas telefónicas. Mientras, el presidente del Congreso, Óscar Chinchía, electo por Creo, lamentó la solicitud en contra del diputado Velásquez. Con ello, suman más de 20 diputados, los que actualmente enfrentan algún señalamiento por diferentes delitos. Siempre en el Congreso esta semana, los ministros de Salud y Comunicaciones serán interpelados. Sin embargo, algunos congresistas están en contra de estos juicios políticos. La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, será la primera en ser interpelada. Su juicio político se programó para este jueves a las 10 de la mañana. Sin embargo, el indagatorio podría suspenderse por la presión y la inconformidad de algunos diputados que están en contra de este proceso solicitado por la Comisión de Salud. Los diputados Adín Maldonado y Manuel Jordano del Oficialismo escribieron en que no están a favor de la interpelación. Mario Taracena de la UNE pidió por la misma vía que dejen trabajar a la funcionaria, mientras la bancada Todos anunció que no estará presente. La Comisión de Salud debe presentar este martes las preguntas que le realizarán a la ministra para que ella se prepare con las respuestas. Después de la ministra de Salud, será el turno del ministro de comunicaciones quien también será sometido a un juicio político solicitado por el diputado Bayron Chacón de FCN Nación. Esta solicitud llama la atención porque el congresista nunca ha citado al ministro ni tampoco ha requerido información al funcionario. No deja de preocuparme, obviamente, pero todos están en su derecho de saber qué está haciendo uno y pues con mucho gusto voy a venir. No, ninguna, ninguna. Probablemente a veces la falta de información, acercamiento, es lo que en un momento dado afecta. Además, diputados de UCN anunciaron que solicitarán interpelar al ministro de Economía por el aumento en el precio del pollo por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Bueno, y mientras los sindicalistas buscan la destitución de la ministra de Salud y está pendiente una interpelación a través de su vocero, el presidente Morales ratificó su apoyo y confianza a quienes han delegado en las carteras ministeriales. Sí, el señor presidente de la república brinda su respaldo total a la ministra de Salud, al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al ministro de Desarrollo y a los 14 ministros que conforman su gabinete de gobierno. Los proyectos que el señor presidente tiene para este año 2017 y para su gobierno en general ha depositado la confianza plena en estos ministros. Excelente noche para todos ustedes, es un gusto que nos estén acompañando y ha llegado el momento de darles a conocer las noticias más relevantes en el ámbito deportivo y empezamos con las noticias nacionales. 15 goles se anotaron el fin de semana en la fecha 14 del torneo clausura y donde los rojos siguen siendo los líderes y únicos invictos. A continuación repasamos lo más relevante de cada partido. Chela derrotó 2 a 1, Marquense se volvió a quedar con el clásico del occidente. Ángel Cabrera puso a ganar el cuadro de San Marcos a los 34 minutos luego de un disparo cruzado que dejó sin opción al portero José García. En el segundo tiempo llegó la reacción altense y el empate lo consiguió el colombiano William Zapata al minuto 56. Al final del juego Mario Castellanos aprovechó un rebote del portero Barrios para darle la victoria a los superchivos al minuto 87. Deportivo Malacateco derrotó a Mictlán y lo volvió a poner en zona del descenso. Por la vía del penal Edward Santeliz abrió el marcador al minuto 66. El hondureño Óscar Izaula con una bonita definición sentenció el encuentro al minuto 85. Xuchitepeque venció 3 a 1, Carchay salió de la zona del descenso y complicó más al equipo de las verapaces. La primera notación del encuentro llegó en la táctica fija, donde el argentino Marcos Godoy de cabeza puso ganar al equipo de casa al minuto 14. Un error defensivo permitió al cuadro carchaense empatar el encuentro al minuto 37 con un fuerte remate de Jorge Agmak. El hondureño Gerson Tinoco volvió a poner en ventaja a los venados con un cabezazo al minuto 58 y en tiempo reposición otra vez el argentino Godoy colocó el 3 a 1 definitivo para los mazatecos. El campeón Antigua vino de atrás en el marcador y sacó un valioso empate a dos frente municipal. El mexicano Carlos Camiani se encargó de abrir el marcador al minuto 46. Luego de una jugada polémica que originó un penal a favor de los rojos y que concretó Marco Pablo Papa al minuto 66, el partido se puso 2 por 0. Un bombazo de Agustín Herrera puso el descuento para los coloniales al 77 y dos minutos después en una jugada de contragolpe, Marvin Ceballos decretó el empate definitivo a dos goles. Guastatoya sorprendió a Cobán y lo volvió a derrotar ahora en el estadio Verapaz. La única notación del encuentro llegó en los botines del argentino Francisco Amán al minuto 41. La jornada concluyó en San Miguel Petapa, donde los cremas se fueron a traer tres valiosos puntos para seguir escalando puestos en la tabla. El uruguayo Pablo Silva anotó el único gol de la victoria blanca al minuto 41, asistencia de Rafa Morales. Y con la actividad del fútbol guatemalteco concluimos el deporte nacional. En breve regreso también con las noticias del deporte internacional. Nosotros nos vamos rápidamente a un corte comercial. Usted siga en sintonía. Nosotros ya volvemos. La corrupción en Brasil colma la paciencia de los ciudadanos. Regresamos. COSESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES